Estamos en esta oportunidad con Rudy Ranco, presidente del Club Acción Juvenil. Bueno, Rudy, comentanos un poquito cómo se están preparando desde la institución para este enfrentamiento. Hay muchas expectativas, pero también se espera mucho público. Bueno, los detalles de lo que están organizando, también para que la gente sepa cómo manejarse, ¿no?, ante este evento deportivo. Sí, la verdad que, bueno, muy contento por todo esto que está sucediendo, porque por el lugar que ocupa el club hoy, lo deportivo, a nivel provincial y en algunos casos hasta a nivel nacional. Hoy imaginate que está viniendo también la gente de TNT Sport, que están llegando ahora en un ratito, que van a estar todo el día en General Dehesa, que, bueno, están llegando a Buenos Aires, me avisaron recién que están llegando. Bueno, muchísima la repercusión que ha tenido en los medios provinciales. Así que, la verdad que muy contento por todo esto y, bueno, con la expectativa lógica de lo deportivo de seguir avanzando. Si podemos, seguir avanzando hasta donde se pueda, ¿no? Comentanos un poquito las ventas de entrada, cómo la han organizado. Bueno, sí, las entradas se van a vender anticipadas en Río Cuarto, ahora a partir de las 10 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, para la gente de Atenas se va a estar vendiendo en Río Cuarto. Hay gente nuestra allá haciendo este trabajo. ¿En qué lugar? ¿En el club de Atenas? En la cancha de Atenas, sí, 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 en la cancha de Atenas, pero más de todo es para los hinchas de Atenas, ¿cierto? Bien. Y, bueno, las boleterías en General Dehesa las vamos a abrir a partir de las 16.30, para que la gente pueda ir, sacar su entrada tranquila. El estadio se va a abrir 19.30. Bien. Pero las entradas se pueden comprar en la boletería del estadio a partir de las 16.30. Cosa que la gente, el que quiera ir, sacar la entrada antes, no tiene que después estar haciendo cola y demás, porque no solamente esperamos mucha gente de General Dehesa, que el entusiasmo, todos sabemos que es muy grande, y de alguna manera también invitamos a todo el público a que se llegue hoy a la cancha, porque más allá de lo deportivo creo que es un hecho histórico para General Dehesa, el lugar que hoy ocupa Acción Juvenil. Entonces, para que se puedan llegar, inclusive nos han hablado de algunos colegios, nos han hablado de distintos lugares también por el entusiasmo es grande. Entonces, a partir de 16.30 ya va a estar la boletería abierta. El estadio se abre 19.30. Bien. ¿Valor de la entrada? 200 pesos para el que no es socio, 180 creo los socios, y 100 pesos para damas y jubilados. Bien. ¿Qué cantidad de gente esperan, Rudy? Yo creo que superamos las 2.000 personas. Me parece que tendríamos que superar las 2.000 personas, es la expectativa nuestra. Creemos que el estadio va a estar hermosísimo, se espera un gran recibimiento del equipo. Así que la verdad que hay mucha gente trabajando sobre esto, mucha gente que lo hace de forma desinteresada, trabajando para la organización y para que el estadio se vea lindo, que esté colorido. Sí, está hermoso. Así que bueno, la verdad que una alegría porque algo muy lindo que nos está pasando. Bien. Esperaban llegar, ¿era la meta esta participación? ¿Este torneo? La verdad que sabíamos que teníamos un cuerpo técnico importante, jugadores importantes, que fuimos trabajando en conjunto, eligiéndolo. Y bueno, tenemos la expectativa de hacer un buen torneo. Por ahí, para muchos creo que era inimaginable llegar en el lugar que tenemos hoy en una semifinal. Pero tiene un torneo a nivel nacional donde hay 4 provincias de 254 equipos, prácticamente este fin de semana van a quedar 15 o 16. Claro. Así que estamos en un lugar de privilegio hoy en la tercera, en la cuarta categoría del fútbol nacional. Digamos, no hay más. No hay más que esto, ¿no? Así que para las aspiraciones nuestras, siempre sin hacer locuras y no hacer ninguna cosa rara desde lo económico, seguir avanzando porque prácticamente es el mismo equipo de la liga. Hoy va a haber casi 6 jugadores de acción juvenil en cancha, jugando, titulares. Y dentro del plantel son más de 12 o 13 los jugadores que están. Así que bueno, creo que es un hecho histórico importante y ojalá que la gente acompañe y disfrute y que sea una fiesta. Eso es lo importante. No sé si hay algo para destacar, si querés decir algo. Mirá, destacar yo creo que siempre digo que General Dessa está muy bien en lo que es infraestructura, está muy bien en lo que es la parte social y creo que lo deportivo también tiene importancia. También tiene importancia porque le da trascendencia a las ciudades, a los pueblos. También crecen de alguna manera con la trascendencia. Así que no, solo eso, solo pedirle a los medios que también nos acompañen, como siempre lo hacen, pero que siempre yo digo una cosa, Nelly. Por ahí nosotros acá hablamos mucho de Río, de Boca, de San Lorenzo, de talleres de Belgrano. Y creo que tenemos que empezar, que es lo que siempre, yo me propuse el primer día que agarré la dirigencia de Acción Juvenil, es que se empiece a hablar de Acción Juvenil, que se empiece a hablar del fútbol local, porque hay muchísima gente, fútbol, básquet, tenis, volei, del deporte local. ¿Me entiendes? Nosotros hoy tenemos en general de esa, hay un maratonista que siempre compite a nivel nacional, que es Zapito Palacio, y bueno, así tratemos de apoyar a esos chicos, tratemos de apoyar a la gente que hace un rol importante dentro de la sociedad, también en lo deportivo. Te comento algo más, nosotros tenemos casi hoy 260 chicos en el fútbol de inferiores, y eso se han sumado casi 70, 80 chicos este año, y todo eso también se debe a esto que está ocurriendo con la primera, con lo que ven. Entonces ahí se cumple un rol social muy importante, en básquet hay más de 140 chicos también. Entonces todos los días están las chicas de hockey, el volei femenino, el volei masculino, el tema de bochas, entonces todo eso va sumando para que la gente se acerque al club, esté cumpliendo, funciones chicos que en vez de estar en la calle, están haciendo algo dentro del club. Estamos haciendo también un tenis inclusivo con la municipalidad, me parece que eso ha sido, con la municipalidad la verdad que estamos trabajando muy muy en conjunto, con Ariel Ceballos que está en el área de deporte, con la intendencia misma, con Franco, que se portan muy bien en todo lo que es infraestructura, en todo el apoyo que podemos tener. Con el Desafortunado Club tenemos buena relación y no nos mezclamos con las actividades. Entonces todas las cosas que yo creo que las empresas, los comercios también en lo que puedan ayudar a los clubes, porque la situación de los clubes hoy es extremadamente complicada por los costos fijos que hay. Y todos, aparte no vivimos del club, sino que al contrario, estamos dándole tiempo todo el día al club para que esto crezca y para que Geraldesa esté viviendo algo lindo como lo va a vivir esta noche. Seguro, muchísimas gracias. Gracias a vos.